Entro ¡Hey! Duque Pol devient respuesta ¡Estam ciego! Corre Mira le tiré la mina habeer si viene Dispara por el otro la pica ¡No! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Funciono! ¡Ay! ¡Lo mato! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tu muato! ¡Toma! ¡Como he caído en la cama! ¡Me he caído en la cama! ¡Me he caído en la cama! ¡Me he caído en la cama! ¡Mira al animal! ¡Se suicida, tío! ¡Me he caído en la cama! ¡La bomba está colocada! ¡Está arriba en el tejado! ¡Mira! ¡Me he ha guiado! ¡Lo encierro, lo encierro! ¡Matar al uno! ¡Matar a uno, tío! ¡Por favor, matarlo! ¡Matar a uno! ¡No! ¡Joder! Quería que se fuese Kilka ¡No lo mate! ¡Píralo! ¡Pica, pica, pica! ¡La pollita que más quiero! ¡Se quería sentar, tío! ¡Qué grande, Pablet! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Uy! ¡Qué grande, chavales! ¿Te viste, Pablo, tío? ¿Cómo me quieren? ¿No como tú? Tú no me dices nunca esas cosas, tío Me he intentado y solo he quedado un par de veces y no he podido quedar más por eso, eh Por ser una... ¡Pu**o! Me han dado las balas, tío Ya, ya, ya... ¿Has visto? Lo han atravesado ¡Ujú! ¿El leñador? Venga, tiene otro ahí ¡Mira, mira, mira! ¡He sobrao! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Pero! Este ve a la serie de vikingos, tío ¡Mira, mira! ¡Otro! ¡Mira, mira! ¡Otro! ¡Pero! ¡Ah, encima es la pantera rosa! ¡Que va a salir en el canal! ¡Es la pantera rosa el hacha! ¡Es verdad! ¡Ahh! ¡Te lo robaste, que va! ¡Es la pantera rosa que era! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira yo! ¡Mira yo haciendo esto! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah! 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 ¡Pero! ¿Es tuyo o has robado? ¡Es tuyo! ¡Es grande! ¡Tiene batepalla! ¡Generillo! A ver si él salto encima ¡Si no le da tiempo! ¡No! ¡Me cago otra vez! ¡Oye, pica! Tienes que enseñarle a jugar al palco, es un puto manco, ¿eh? Es un puto de mierda ¿De detrás? Pase, pase ¡Ay! ¿Pero suponemos que la vao? Tío, matarlo, mira que esos cojos, ¿eh? ¿Está un tío dando vueltas alrededor de una piedra? ¿No matáis? ¿Y por qué no tenías la cámara del otro del cuchillo, chaval? Mira, 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 mira ¿Sí? Mira, mira, mira El otro lleva detrás, media hora Mira, de Valencia a todos, ¡qué grandes! ¡Aquí te doy idea! Malo 27-26 Te sale, te sale ya, punta ¿Ah? Sí, ah, este ha ido muy bien ¡HECKSHOT! ¿Pero qué? Ha flipado este, ¿eh? Mal que así pares tú Yo también El tío no me lo esperaba ahí, chaval Madre mía, Pablo Has flipado con mi skinpo también Lo mata, lo mata Estoy detrás de él Mátalo, te lo vas a quitar ¡Verdad! Tengo aquí tirao ¡Ja! ¡Hala, Pipa! ¡Ya estoy reando! ¡Ha cagado un C4! No se enoje nomas